¿Qué fracción corresponde a 0,5, 2,4 y 62,5? Pues esto es muy fácil. Atención al detalle. El detalle es, multiplica, si tiene un decimal pones el número sin decimales. Y le pone un 1 seguido de tantos decimales como tengamos. Tiene un decimal, 0,5 sería 5 partido de 10. ¿Lo ves? Aquí, 2,4 sería 24 partido de 10. Que hay que simplificarlo. Sería 12 partido de 5. Si tú luego divides 12 entre 5 para comprobar, te queda 2 por 5, 10. Está 12,2. No cabe. Coma, 0,4. ¡Guau! No sé, no, y entonces en el último sería 625 partido 100. Ahí está. Y a ver que simplificar entre... Entre 2, ¿no? Entre 5. Entre 5 quedaría 125. 25 partido 20 y entre 5 otra vez. Queda 25 partido 4. No puede ser. No puede ser. Entre 10, no entre 100. Se me ha ido la perola. ¿Vale? Si tienes dos decimales, 0,75. Pues pone el número y lo divide entre un 1 seguido de 2, 0. No sé, pero ¿por qué hay que simplificar? Siempre que se simplifica. Porque hay que limpiar. Lo mismo. Está más bonito. Y siempre se simplifica por el que está tan... ¿Has multiplicado o...? Yo, tú, tú sabes simplificar, ¿no? ¿Todavía no he aprendido? Sí. Es que probar, por ejemplo... Esto es entre 5 y otra vez entre 5. ¿Puedo ser bien? 5 partido 10 y se puede simplificar. ¿Cuál? El primero. Ah, sí. Un medio. Entre 5. ¿Cómo? Que se puede simplificar entre 5. Sí. Sin rima. 3,25. Pues sería 325 partido así. Creo que es esa. ¿Vale? Gracias.